¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años podré vivir sin ti? ¿Cuántos pasos? ¿Cuántas líneas? ¿Aviones que nunca van hacia ti? Millares de llantos, arrepentimientos, suplico que tengan piedad por una pérdida. ¿Cuántos besos? ¿Gente que se quiere? ¿Cuántos ecos sin sonido de tu voz? ¿Cuántos errores, romances y amantes? ¿Cuántas veces creo eres tú? Millares de llantos, arrepentimientos, suplico que tengan piedad por una pérdida. ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años podré vivir sin ti? ¿Cuántos días? 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 ¿